Es muy importante definir átomos y moléculas para la continuidad de la materia. En este caso vamos a definir el átomo como la menor porción de materia que se combina para formar moléculas. Por el otro lado, la molécula es el agregado de al menos dos átomos en una colocación definida y que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas. Es además la menor porción de sustancia que conserva todas las propiedades de ella. Las fórmulas que van a representar estas moléculas se denominan fórmulas químicas y se obtienen a partir de los símbolos de los elementos que la conforman. En este caso tenemos el ácido clorhídrico que está constituido por un átomo de hidrógeno unido a uno de cloro y de esta forma nosotros sabemos que todas las moléculas de ácido clorhídrico tendrán esta relación. Un átomo de hidrógeno unido a uno de cloro. Tenemos otras moléculas un poco más complejas como por ejemplo el ácido sulfúrico. En este caso en una de ellas, en una molécula, hay dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Para representar las cantidades en las cuales están presentes para formar esta molécula nosotros vamos a utilizar subíndices que nos van a indicar cuántos de esos átomos hay en la molécula. En el caso de que haya uno solo, el subíndice uno no se coloca. Por lo tanto, si nosotros no vemos un subíndice, eso indica que hay un único átomo de ese tipo en la molécula. Las moléculas las podemos representar de distintas formas. Vamos a tener la fórmula molecular, como por ejemplo la del metano, donde nosotros estamos mostrando cuántos átomos hay de cada uno de ellos en la molécula. En la fórmula estructural, nosotros vamos a mostrar cómo están unidos esos átomos. En el dibujo en perspectiva, además de mostrar cómo están unidos, vamos a mostrar cómo están distribuidos en el espacio. En el modelo de bolas y varillas, además de la distribución espacial, vamos a mostrar además el tamaño relativo de cada uno de ellos. Y finalmente, en el modelo en el espacio, vamos a mostrar el espacio total que está ocupado por cada uno de esos elementos. A las moléculas las podemos clasificar además, según el tipo de átomos que la conforman. En simples, cuando es un único tipo de átomos, por ejemplo el oxígeno, o en compuestas donde tenemos más de un tipo de átomos, en este caso el ácido nítrico, que está compuesta por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Según la cantidad de átomos, en diatómicas, que están compuestas por dos átomos, o poliatómicas, que están compuestas por tres o más átomos. Gracias. 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 Gracias.